Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. La Unión Ganadera de Sonora informó que antes de terminar el actual sexenio presidencial, el Estado podría obtener la certificación como libre de tuberculosis bovina por parte de LIUSTA, siendo la primera entidad con dicho reconocimiento en todo el país. Ante el reporte de casos de gusano barrenador en Nicaragua, la Secretaría de Agricultura en nuestro país elevó la alerta sanitaria con la finalidad de mantener fuera a esta plaga de la que México ha estado libre por más de 30 años. En la Dirección de Asuntos Económicos de la CENOF, estimaron que a raíz de la implementación del etiquetado Product of USA, los exportadores mexicanos de bovinos podrían perder hasta 120 dólares por cabeza. Esta semana, en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México, explicó que, contrario a la percepción usual, los precios de la carne no son tan altos si se les compara con otros alimentos. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Luego de realizar pruebas de influenza aviar en carne de res molida de las entidades con atos lecheros afectados por el virus, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales de Estados Unidos determinó la ausencia del patógeno, por lo que el consumo de dicha proteína es seguro. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.